¿Qué pasa gente? Aún recuerdo hace un solo año en el cual subí este especial 3K que como estáis viendo aquí en pantalla tiene un año de subida hoy hace exactamente un año para ese entonces simplemente contábamos con 3.000 suscriptores en el canal y tan solo un año después hemos llegado a la cifra de los 100.000 suscriptores es un hito que nunca pensé que iba a conseguir y sinceramente todo y exclusivamente ha sido gracias a ustedes desde que subí ese vídeo hace ya un año como os dije he subido más de 100 vídeos a YouTube gente como estáis viendo aquí estamos repasando por todos los vídeos y como estáis viendo pues los altibajos que ha tenido mi propio canal ¿vale? en muchísimos vídeos pues me veíais muchísimo y en otros vídeos pues me veíais bastante poco pero como habéis visto al principio pues yo celebré esos 3.000 suscriptores pues los celebré haciendo un sorteo de 1.000 diamantes entonces en esta ocasión pues no simplemente voy a sortear un sorteo de 1.000 diamantes sino que voy a hacer un especial 100k jugando con youtubers dando premios regalando muchísimos diamantes jugando con ustedes gente ya sean salas pvp o jugando con ustedes simplemente y echando unas risas creando salas en el cual vamos a estar muchísimos pero que muchísimos jugando a la vez en el cual no lo vamos a pasar muy bien ya que sé que sois una comunidad estupenda así que hemos creado esta familia Guasera entre todos y sé que sois unos cracks y que me apoyaréis en el directo igual que lo habéis hecho pues en en todos mis vídeos así que simplemente quiero quiero daros las gracias a todos los 100.000 suscriptores y a los que no son suscriptores pero que también sé que ven mis vídeos pues también les quiero dar las gracias ya sabes que todo apoyo aquí en YouTube pues es súper importante ya te suscribas o no aunque siempre te invitaría a que te suscribieras ya que en mi canal pues te garantizo que vas a aprender siempre algo nuevo y algo positivo así que bueno pues aquí ha sido todo el especial 100k te espero el día 12 de febrero va a ser dentro de muy poco el directo del especial en el cual quiero que estéis todos los que me apoyáis aquí van a estar todos mis amigos youtubers que también me han apoyado desde el principio de mi experiencia aquí en YouTube así que os invito a todos para que juguéis con ello para que juguemos entre todos para que nos riamos entre todos echemos unas risas y simplemente os estoy haciendo un repaso de lo que es mi último año gente como estáis viendo todos los vídeos que he subido en el último año vale para que veáis que con dedicación y con esfuerzo todo se puede en un año simplemente he conseguido esta meta de 100.000 suscriptores así que el que los quiera pues que lo intente y que y que nunca que nunca que nunca se rinda por sus sueños gente así que esto ha sido todo espero que sigáis apoyando el canal como siempre a las 6 y sin más nos vemos en el próximo vídeo adiós chau